Bueno, muy buenas a todos. Hoy vamos a meternos por un camino que no viene en mi vida. Vamos a ver a dónde da. Esto tiene que dar alguna parte. Vale, genial. Soy un crack. Vamos a inspeccionar otro, que ahí sí que ya no sé si hay camino, porque no se ve nada. Es que aún se veía algo, pero vi antes uno ahí. Vamos a ver qué pasa. Buah, cómo está esto. No, 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 no. Es muy buena idea. No, no, no. Es muy buena idea. Y ahora esto, que es arriba o abajo. Vamos a seguir por arriba, a ver. Por la piedra o por el medio. Por el medio, va. Un tronco ahí, me cago en el lado. Puh, cómo está esto. Qué bonito está esto. No os metáis por donde no sabéis. Buah. Buah, de aquí ya no salgo Me cago en la mierda No, pero eso no me sale de aquí Y quizás, si a ese lado Me cago en la mierda Vale, vamos a ver Cómo salgo yo de aquí ahora Voy a echar un vistazo por ahí arriba A ver cómo está esto Buah, pues por aquí parece que podría mejorar un poco Qué desastre ¿Hasta luego? No ¡Vamos! 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 Voy a dejarla caer. Voy a dejarla caer. De aquí no salgo, tengo que dar vueltas. El problema ahora es que tengo que ir por donde vine, me cago en la p***. Y subiendo por aquí, paso. Bueno, creo que hoy va a ser misión fallida. Tengo que ir con cuidado por aquí que voy a flipar. Sí, ya me costó antes. Ahora ya bajar, esto va a ser la risa padre. Antes baje por este lado. Antes subí por este lado. Ahora voy a intentar bajar por el otro. Uy, la piedrita esta. A ver si no me toca. Vaya si toca. Toca y me levanto del asiento. ¡Suscríbete! 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 Yo creo que con otras ruedas igual podría pasar por allí, pero éstas, sí, ya no El poquito de taco que tiene, se llena todo de barro y adiós, wow, ahora que estoy llegando al final, no te manches No todos los días vamos a ser buenos, hoy fue un día horroroso Porque antes se hacía ruido, pero tanto no ¿Dónde has pegado? Madre mía, cómo, wow, cómo moví esto, mirad cómo hace el, qué desastre ¿Cómo quedó eso? Madre mía, madre mía Pues vaya coña le hice al cubre cárter Qué desastre Bueno chicos, nos vemos en otra Vamos a ver